Hoy vamos a hablar de arqueología misteriosa. Vamos a mostraros unas piezas muy extrañas, peculiares y de difícil explicación. Algunas de ellas incluso curiosas. Ya veréis. Vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, estamos en el Museo del Louvre y el Museo del Louvre ha colocado un montón de piezas dentro de su página web. Muchísimas. Por supuesto no hay ninguna que haga referencia a los reptiles de la antigua sumeria. Todas esas han sido retiradas y otras que eran muy interesantes y sospechosamente parecidas a cosas que actualmente tenemos. Todas esas las han retirado. Y si no que se lo digan a Jai Tarlin, una arqueóloga británica que está denunciando la retirada de muchas piezas interesantes de un montón de museos. A saber por qué. Ella lo explica en muchos de sus libros. Pero hoy uno nos trae aquí Jai Tarlin. Vamos a hablar de esas piezas. He escogido unas cuantas, unas poquitas, para explicaros algunas de las que he estado viendo, que he estado viendo miles de piezas. Mirad. Fijaos qué pieza más curiosa. ¿No recuerda bastante a la flor de la vida? Es que es la flor de la vida. Me voy a poner así. Es la flor de la vida. Con sus pétalos, como se puede ver aquí, aquí e incluso aquí arriba. Los seis pétalos. Bueno, pues esta pieza tiene más de dos mil trescientos años. Ya por entonces sabían que era un amuleto interesante y que había que portarlo, había que tenerlo cerca. Fue encontrado en Susa, como ya he dicho antes, hace unos dos mil trescientos años aproximadamente. Vamos con otra pieza. Otra extraña pieza. Mirad esta. Vamos a hacer una reducción para que la veáis más pequeñita. Esta pieza, en ella aparecen dos gigantes sosteniendo una torre que llega a los cielos. Una torre que llega a los cielos. La torre de Babel. ¿Puede hacer una representación clara a la torre de Babel? La pieza tiene más de tres mil quinientos años. Vamos a ver estos gigantes. A observar cómo son. A verlo con detenimiento. Hagamos un zoom sobre ello. En la parte superior vemos como una especie de sol y en la parte inferior del sol como una luna. Hablando de los astros. Está hablando de los astros, de los cielos. La torre es sostenida por estos dos gigantes que tienen el típico tocado que tenían los antiguos dioses de la vieja Sumer. Tienen cola de carnero y pies de carnero. Como que estos dioses fueran una especie de animales entre animales y seres humanos. O animales con características humanas. Algo como lo que hace habitualmente Disney. Disney dota a muchos animales de cualidades humanas. Como lo hacían en Sumeria hace miles de años. Pero es que esta representación de la antigua torre de Babel. Por la cual se enfadó. Sabéis que Jehová se enfada muchísimo. Y decide destruir la torre, confundir las lenguas y disgregar o dispersar a la humanidad. Yo no sé por qué se enfadó por eso. Sencillamente hicieron una torre con la cual querían llegar a los cielos. La verdad es que Yahvé tenía bastante mala leche. Vamos a continuar. Fijaos porque esta es la misma. Son dos gigantes que están agarrando una torre. En la cual en la parte superior hay una luna y un sol. Lo podemos ver. ¿Lo veis? Es curioso. Esta tiene más antigüedad. Debe tener unos 4.000 años de antigüedad o 5.000 años. Vamos a ver qué antigüedad tiene. 4.000. 4.000 años de antigüedad. Fue concretamente encontrado en el Palacio Marí de Cimirlín. Habitación 104. Para que tengáis más curiosa. Más datos de ello. Continuemos. Porque hay más. Fijaos esta placa. Vamos a hacerla más pequeñita. Es lo mismo. La misma representación. Y tiene 4.000 años de antigüedad. Arriba en la parte superior ese sol. Con la luna en la parte inferior. La torre sostenida por esos dos gigantes. Con ese extraño tocado con forma de espiral. Tan peculiar. Curioso, ¿verdad? Esta es una pieza muy pequeñita. Que podrá tener unos 6 o 7 centímetros. Vamos con más. Esta es otra. También tiene una gran antigüedad. Es muy vieja. Tiene ni más ni menos que 4.000 años. Como que por aquella época era muy habitual dibujar o plasmar esa torre de Babel. Que la vamos a llamar así. En este caso es un poquito distinta. Tiene algún detalle adicional. Por lo menos en el suelo. Podemos ver que en la parte inferior hay como una especie de cimentación. Un nudo y unas raíces. Como que hiciera o indicase algún tipo de cimiento de esta enorme torre. Como que había que cimentarla bien para que no se cayese. Y estaba agarrada por esos gigantes que eran como una especie de dioses o semidioses. Y por supuesto en la parte superior estaba esa estrella o ese sol con esa luna. Además si observáis la subida a esa torre es como una especie de espiral. Como se ha representado en algunas de las cuestiones. Que hemos podido ver por parte de algunos artistas que han intentado interpretar esa torre. Pero hay más. Vamos aquí. Aquí quiero mostraros algo curioso. Miren ustedes esta imagen. Están viendo ¿verdad? Pues ahora miren lo que les voy a enseñar. No me digan que no la han visto por ahí. Que no se parece. Es una carta del tarot. Concretamente es la carta número 7. Y hace referencia a el carro. El carro. Pues es lo mismo. La representación es absolutamente parecida. Lo único que en esta representación. El auriga que conduce el carro. Lleva como una especie de nagas en la parte de atrás. Y en la parte inferior los caballos han sido sustituidos. Pues por una especie de monstruos con una lengua. Una especie de siervos. Pero el resto de elementos son absolutamente parecidos. No solo esta sino que he encontrado unas cuantas más que me han parecido sospechosamente similares. Vamos a continuar. Mirad esta imagen. Esta imagen es muy antigua. Vamos a mostraros la época. Tiene 1800 años aproximadamente de antigüedad. Fue encontrada en Pakistán. En Pakistán. Bueno pues para aquella época parece ser que el budismo estaba en alza. Pero esta imagen hubiese encajado perfectamente dentro de cualquier iglesia románica de Europa. O de cualquier catedral románica. Si es que hasta el estilo se parece. Y hasta la representación que ahí vemos se parece. Mire usted detenidamente y como nos recuerda bastante a los textos bíblicos. Este ser que está tumbado tiene una especie de corona o halo alrededor. Igual que aparecen en los textos sagrados cristianos. El ser que está de pie con su mano derecha está tocando el chakra. Su mano derecha toca el chakra. ¿Lo puede ver? El chakra corona. Donde recibe el ser humano o humana esa energía astral. Y con la mano izquierda lo que hace es tocar. Como se puede ver a la persona que está recostada. Como que estuviera enferma. Como que lo estuviera sanando o curando. De hecho hay un dato interesante. Si observa usted. Algunos de los que están alrededor hacen lo mismo. Tocan con su mano derecha el chakra corona. Como el que estoy marcando con el puntero ahora. Mientras con la otra mano están tocando la cama donde está recostada la persona que está allí tumbada. Hay también una serie de espectadores o gente alrededor viéndolo. Incluso en la parte superior podemos ver los adornos que nos recuerdan notablemente al románico. En realidad este es Buda. Buda que está transmitiendo o canalizando la energía para sanar a esta persona que está enferma. Tal vez alguien muy querido por la comunidad. Ya que lleva o porta ese halo divino. Es una especie de... Bueno, pues como lo que le ocurrió a Jesucristo con Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Algo parecido. Recordemos que Cristo también tocaba. Solía tocar. Vamos a continuar. Fíjese usted en esta extraña figura. Esta extraña figura tiene unos... Dos mil y pico años de antigüedad. Dos mil trescientos años de antigüedad. Aproximadamente. Pero si yo le muestro esta otra. Mire. Estos son los caballeros templarios. Aparecieron en el siglo XII. Quiero decir que entre la anterior imagen que habéis visto y la actual hay muchos años. La historia no encajaría. Pero si observamos el lema o el símbolo de estos caballeros templarios. Vemos como se parece. Dos caballeros montados sobre un caballo. Y aquí vemos la misma representación. Es muy antigua. Y ambos parece que están armados también. Están en una posición similar salvo que unos están mirando hacia una dirección. Y otros hacia otra. Me pareció curioso. Era como un símbolo muy ancestral que quisieron adaptar los caballeros templarios por alguna circunstancia. No solo por esa circunstancia que ellos alegaban o argumentaban de que eran pobres y tenían que compartir los caballos. Quizás hay mucho más de fondo. Vamos a continuar. Mire usted esta figura. Es muy conocida. Es Pazuzu. Es un demonio. Obsérvela. ¿A qué le recuerda Pazuzu? Vamos a hacer un zoom. No me diga que no le recuerda algo. Seguro que la ha visto por ahí. ¿A qué esas extrañas formas con las alas cruzadas? Esa extraña cabeza con un penacho. ¿De verdad? ¿No la hemos visto en algún sitio? ¿No le recuerda? Esta imagen tiene ni más o menos que 3.000 años de antigüedad. Aproximadamente. Pues ahí está. Fijaos. Qué curioso parecido. Pero os voy a mostrar otra similitud. Mirad. Mirad cómo se parece a el Baphomet dibujado por Eliphas Levi. No es este concretamente. Pero es que su parecido es enorme. Lo podéis ver ahí. ¿Lo veis? La posición de las manos, las alas, los pies cruzados. Vamos a reducirlo. Pues aquí está. Esta es otra. Que también tiene la misma antigüedad. Porque se repetía. Además, en la parte trasera, este demonio llevaba una especie de invocación. Como una especie de lectura que tenía que hacer el oficiante. Bueno, pues para invocar a ese extraño demonio. Es más, esta curiosa forma que os he mostrado anteriormente. Yo he tenido la oportunidad de verla en algunas estatuas. Como por ejemplo, en esta. Aquí. ¿Le recuerda? Mire la posición. Mire la posición. Mire la posición. Es la misma. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. La misma es aquí. Aquí. Y aquí. Ah, casualidad. Seguro que es una casualidad. Tonterías mías. Bueno, quiero dejarlo en este punto. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Que os parezca interesante estas piezas. Hay miles de piezas. Las que han subido. Pero todas las que son comprometidas no las tienen todavía expuestas. Yo os invito a que podáis entrar y echar un vistazo en este fantástico Museo del Louvre. Y encontraréis algunas cosas muy extrañas. Muchas más de las que os he mostrado. Quizás os haga otro vídeo mostrándoos o ampliando esta información de piezas misteriosas de la antigua arqueología. Algunas son muy interesantes. Y como siempre digo. Recordad. Haceros miembros. Suscribiros. A Mundo Desconocido. Bien. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.